Vamos con un clásico en tarrón Por tu fama, por tu estampa Sos el malevomentado de Lampa Sos el más taura entre todos los tauras Sos el mismo ventarrón Quien te huala por tu rango En las canchengues quebradas del campo Y en las conquistas de los corazones Si se da la ocasión Entre el malevaje, ventarrón A vos te llaman, ventarrón por tu coraje Por tus hazañas todos te aclaman Y a pesar de todo ventarrón Dejó Pompeya y se fue tras de la estrella Que su destino le señaló Muchos años han pasado Y sus guapesas y sus berretines Los fue dejando por los cafetines Como un castigo de Dios Solo y triste, casi enfermo Con sus derrotas mordiéndole el alma Volvió el malevo buscando su fama Que otro ya conquistó Ya no sos el mismo ventarrón De aquellos tiempos Son cartón Para el amigo Y para el maula Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadrón Y retobado Te acordás de aquel pasado Las glorias guapas De ventarrón Muchísimas gracias Gracias